Las lluvias podrían aumentar en las próximas horas por el paso de la onda tropical número 23 de la temporada. Se espera el arribo del fenómeno para la noche de este jueves y su avance por el país durante el viernes 28 de julio. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta verde para el Pacífico Sur del país, como se ve en este mapa. Los expertos recomiendan la vigilancia en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones, vigilancia en los sistemas de alcantarillado y siempre reportar las afectaciones mediante el número de emergencia 911 para la atención directa de los comités municipales.